saludos mi gente como están espero que estén bien en el vídeo de hoy les voy a estar hablando sobre una posible colaboración para una nueva skin de un auto ok les voy a estar hablando de eso también de una nueva arma que viene por ahí que ya yo en algunos vídeos les había hablado de esta arma que estaba pendiente a llegar a lo que es pop g y también sobre las skins que van a llegar en el update 22.2 incluyendo lo que es la nueva skin progresiva ok así que vamos a darle sin más y bueno gente lo primero es la posible colaboración de una nueva skin para un auto que ustedes acuerdan esa colaboración que hubo de mclaren en el cual podías comprar colores rines pues en pop y esta cuenta en twitter que le damos todo el crédito creo que fue la primera cuenta que posteó o descubrió esto no si vamos aquí a lo que es pop g nos vamos a fijar que donde está la tienda en paso a paso en esta esquina de aquí vamos a ver el vídeo grande aparece lo que parece ser el nombre de jeep ok así que véanlo aquí así que posiblemente gente esto sea una nueva colaboración en el futuro con la jeep con lo que es el wax ok así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto vean aquí esto en la tienda van a ir a la tienda paso a paso y lo pueden ver ahí ok así que vamos a ver qué va a pasar con esta colaboración si es verdad o no de ser verdad me imagino que va a ser parecido a lo que fue la colaboración con mclaren en el cual usted tenía que hacer misiones no para el pase de crafteo y para poder comprar lo que son los colores y demás ok así que posiblemente de ser una colaboración me imagino que para este auto que está aquí que es el wax que recientemente pues eliminaron los que eran descapotables no así que vamos a ver y de ser esto cierto pues me imagino que el tipo de jeep que va a hacer la colaboración pues me imagino que va a ser este no nada de esto es confirmado pero ya está aquí lo que es esta primicia de por qué aparece ese nombre de jeep en lo que es la tienda en paso a paso ok así que vamos a ver qué pasa con esto gente déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta posible colaboración de pop y la jeep ok vamos a lo siguiente gente y lo siguiente es una nueva arma que va a estar llegando que se llama famas esto ok de esta arma yo les había hablado en dos vídeos no recuerdo el último que le hice un vídeo sobre esto pero en uno de ellos sí que fue en este que está aquí que les hablé de esa arma que estaba por llegar a lo que es pop y les hablé también en otro vídeo pero no recuerdo qué vídeo fue así que nada gente esta arma ya está por llegar a lo que es pop y es una arma que está entre medio de lo que es la grosa y la p90 va a usar bala 556 como la m4 y la auge pero de llegar esta arma a lo que es pop y esta arma estaría llegando a lo que es los jobs ok así que posiblemente de esta arma llegar a lo que son los jobs estaría reemplazando a lo que es la auge ok por lo cual pasa la auge a ser una arma que va a estar en todos los mapas en todo el mapa ok así que vamos a ver qué va a pasar con esta arma de las famas con lo de la auge también porque la auge todos sabemos que es una arma que es súper potente y es muy buena y sería una locura tener la auge en todo el mapa no como es la m4 ok así que vamos a ver qué pasa con todo esto gente pero esta arma al parecer tiene un daño de 39 lo cual me parece un poquito bajo pero esto que está aquí pues no es oficial show que podrían haber cambios puede ser que le suban lo que es el daño pero esta arma pues dispara mucho más rápido que muchas otras armas esta arma dice que dispara solamente 30 balas como les dije esto podría cambiar porque de ser 30 balas puede ser que no mucha gente le guste pero lo recompensa en daño y demás ok esta arma no va a llevar attachment los únicos attachment que va a usar va a ser una mira y un compensador más nada ok así que vamos a ver qué va a estar pasando con esta arma que se llama famas g2 va a estar saliendo solamente en lo que son los jobs reemplazando en lo que es la auge y la auge va a pasar a un loot regular de los mapas como la scar como la m4 que estén pendientes por aquí gente déjenme saber los comentarios qué les parece esta nueva arma famas g2 así que vamos a ver qué va a estar pasando con esta arma déjenme saber en los comentarios qué les parece esta nueva arma que va a estar llegando lo que es pobre aún no se sabe si llega en lo que es el update 22.2 o mucho más adelante pero ya está prácticamente confirmado ok así que vamos a lo siguiente gente y lo siguiente son nuevas skins que van a salir en el update 22.2 o después del update 22.2 de pop y gente ok no están oficialmente por lo cual los nombres podrían cambiar podrían cambiar algunas de estas skins digamos el color o podrían salir mucha más skin así que por eso estén pendientes aquí a lo que es mi canal de youtube ya el gaming también se pueden unir a lo que es mi servidor de disco y por allá pues yo siempre les estoy dando detalles ok así que nada gente vamos a ver estas nuevas skins se llaman van guard es una awm una m24 y una escopeta gente vean los que hay esta gente lo quise reducir un poquito para que pudieran apreciarlo un poco más lo que son estas skins se llaman van guard ok esto es una awm una m24 una escopeta y un paracaídas entre todas estas skins hasta ahora me han gustado bastante ok lo que es el paracaídas me encantó y este tipo de skin así de lo que es la awm la m24 incluyendo la de la escopeta también me gustó muchísimo gente ok déjame saber en los comentarios qué les parece este tipo de skin ok pasamos lo que es el vanguard wax y el daxia gente van lo aquí lo tengo así minimizado para que puedan apreciarlo un poco ya que si lo pongo en pantalla grande pues tapó ahí un poco no vanguard security así que me encanta gente hasta ahora me encantan estas skins que van a estar saliendo en lo que es el update 22.2 o después del update 22 puntos 2 aquí también tenemos lo que se llama andromeda una mp9 una sks y una akm gente véanlo aquí esta mp9 me encantó muchísimo y la akm y la sks pues se ven bien gente se ven bien hay que ver cómo se van a ver en el juego porque todos sabemos que a veces sale una skin que se ve muy bien pero en el juego pues no se ve como se veía en la imagen de presentación no por lo cual no se puede apreciar el diseño pero de una me encantó lo que fue la mp9 ok y también aquí tenemos una mk12 y una m4 en los que estos colores que vemos que son como como mate no no se ve muy brillante así que vamos a ver que sigue saliendo gente déjame saber los comentarios sobre estas skins si le gustó o no también pasamos a otra serie de skin que ha estado saliendo de un tiempo para acá en el cual hacen este tipo de skin como ven aquí ok estas skin está así que yo estoy seguro que van a salir en lo que es las cajas de contrabando gente véanlo aquí déjame saber en los comentarios si les gustó o no es un poquito son estas son un poquito raras no no tienen mucho color por lo cual sé que hay mucha gente que entiendo que no le va a gustar este tipo de skin pasamos a una que se llama neon una hace 32 una mutante una vcs y una mini 14 gente que la mini 14 es una locura gente hay mucha gente loco con esta skin de la mini 14 gente no sabemos si esto es algún tipo de led o simplemente es pintura pero se ve muy bien lo que es la mini 14 aquí vemos una vcs que se ve muy bien una mutante y una hace ok ahí se ve muy bien lo que es la hace y aquí tenemos cuatro nuevos emojis y tenemos lo que es el paracaídas de ranked si son 23 y aquí tenemos tres mochila nivel 1 nivel 2 y nivel 3 gente ok así que ahí vemos el color de estas esquinas son como mate no y pues bueno gente aquí está lo que es la nueva skin de la arma progresiva ok así que ya estamos viendo aquí lo que es la dead box ok cuando usted mata un jugador así es como se va a ver la caja de esta skin progresiva de esta skin progresiva de lo que es la arma como tal no hay imágenes a un gente ok por lo cual le voy a decir que estén pendiente a lo que es este canal de youtube ya el gaming y a mi disco el porque tan pronto salga las imágenes de esta arma progresiva que va a ser una auge yo la voy a estar compartiendo lo que es la imagen gente así que no va a ser una km como se había dicho sino la arma progresiva va a ser una auge por lo cual toma sentido esto gente porque el auge actualmente es una arma de drops ok y no tiene sentido que hagan una skin progresiva para una arma de drops por lo cual toma sentido el que esta nueva arma o esta nueva skin progresiva sea una auge porque como les dije aquí pues la auge de llegar lo que es la fama g2 la auge pasa a ser una arma de luz regular ok en los mapas por lo cual tiene sentido de que la nueva skin progresiva sea una auge gente ok así que nada tan pronto sigue saliendo información de lo que es la auge de lo que es la fama y de lo que presuntamente podría ser una colaboración de pop y y la jeep les dejaré saber gente así que nada los invito a que se suscriban aquí a lo que es mi canal de youtube ya el gaming mi servidor de disco así que nada gente los veo en lo que es el próximo vídeo vamos allá